Felicitaciones Diego Ciantini por esta pole position en un gran momento. Imagino que estás viviendo en lo particular aquí en la categoría y lo reflejás en cada fecha. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que sí, contento. Una gran clasificación. Fuimos evolucionando desde los entrenamientos hasta la clasifica. Y bueno, por suerte quedándonos con la pola sobre el final de la clasificación. Así que, bueno, nada, contento. Agradecido a todo el equipo. Felicitarlos también por una gran clasificación de Guillermo. Y bueno, contento de que funcione todo muy bien. ¿Cómo fue el vuelta a vuelta tuyo en la clasificación? Sabíamos que por lo que se había visto que la primera vuelta iba a ser la más importante. Así que tratamos de hacer esa primera vuelta lo mejor posible. Y después sabíamos que Mariano había cerrado muy cerca nuestro. Y bueno, intenté una segunda vuelta que no pude mejorar. Así que, por suerte, bueno, nos alcanzó con esa vuelta y bueno, nos pudimos caer con la pola. De chiquito lo habrás visto tantas veces, Orteli, pelear adelante, consagrarse campeón. Mañana larga a tu lado en la serie, Diego. Sí, sin duda. La verdad que, bueno, va a ser lindo. Va a ser lindo porque, como vos decís, lo seguí mucho a Guille. Le tengo un gran aprecio. Me ayuda mucho también en el turismo carretera. Acá en la TC Pickup trabajando a la par. Y bueno, para mí es un orgullo poder compartir con él. Con Mariano, también otro grande campeón del turismo carretera. Así que, rodeado de campeones, pero trataremos de hacernos fuertes mañana. Felicitaciones. Gracias.